Desde joven he tenido claro que quería ser enfermera, así que a hincar codos, a irme a otra ciudad y a hacer todo lo posible por ser enfermera. Y aquí estoy, ejerciendo de ello, con toda la ilusión y la pasión que tengo. Soy auxiliar de enfermería y me encanta el trabajo que hago. Me esfuerzo por que los pacientes hagan un recorrido más agradable por urgencias. En este hospital hay gente encantadora, gente muy amable, gente que reconoce y valora nuestro trabajo. Estoy muy de acuerdo contigo, Ángel. Es muy satisfactorio llegar a tu casa cuando las personas valoran tu trabajo. Cuidar a las personas. Pero todo no es así. Hay personas que vuelcan su frustración contra nosotros y nosotros estamos aquí para desarrollar nuestro trabajo. Por favor, no a las agresiones verbales ni físicas. Además, es un delito. No me insultes. No me agredas. No me amenaces. Por favor, no a las agresiones. Ninguna agresión a profesionales sanitarios es justificable. Hay medios para reclamar si no está de acuerdo con una actuación sanitaria. La agresión a profesionales sanitarios es un delito tipificado en el Código Penal, con penas de hasta cuatro años de cárcel.